A Alberto Fernández el viernes le secuestraron un celular, no sé si uno o dos celulares, pero que uno o dos, dos, ¿no? Dos celulares, una computadora y 20 pendrive. Un celular más moderno con uno de estas marcas de la manzanita de los nuevos y un celular más antiguo. Bueno, muy bien. Y dice Pablo Baca hoy en Clarín, el título es Los secretos del celular de Alberto Fernández. Y aquí también, yo creo que debe haber miles, no digo cientos, pero miles que deben estar temblando. Porque el celular de Alberto Fernández, el número, no lo cambió nunca en décadas. De la década del 90, él tiene el mismo número de celular. Dice Pablo Baca hoy en Clarín, ni el propio Alberto Fernández recuerda con certeza todos los secretos que encierra su celular. Hasta su propio entorno lo califica de desprolijo en esas cuestiones y para muestra basta un botón. Él mismo le entregó a Fabiola Yañez, para entretenimiento de su hijo Francisco, un aparato que había dejado de usar sin reparar en que allí se encontraban los cariñosos y hoy harto conocidos videos protagonizados por Tamara Petinato. Y es cierto, es cierto, es cierto. Dice Baca, Fernández conservaba la misma línea hace décadas y su número figuraba en múltiples agendas. No borraba los chats de WhatsApp y utilizaba Telegram, que es otra aplicación de yateo, solo para hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Ay, 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 si se llegan a saber las conversaciones de Alberto con Cristina y las cosas que le pedía Cristina. Bueno, dice Pablo Baca, puede allí haber cuestiones de Estado, obviamente, obviamente, por lo menos en los cuatro años de presidencia de Alberto, ¿no? Debe haber cuestiones de Estado, también asuntos que puedan derivar en causas judiciales, como pasó con el teléfono de la señora Cantero. Allí la Gatín Cantero, a Gatín le decía el marido, Gatín, 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 Gatín Cantero, ayer lo recordaba bien Ricardo Roa, ¿no? No me acordaba que le decían así. Ella le decía Jequi. ¿A quién, a Alberto? A Héctor, a su esposo. A Jequi. Y a Alberto Jefe. Bueno, y Gatín, bueno. Esos son los apodos entre ellos en los chats. En el teléfono de Gatín encontraron los chats de Fabiola Yáñez, ¿no? Donde le decían, me golpea, me golpea, las fotos, ¿no? Que derivaron en esta causa judicial. No me quiero ni imaginar las causas judiciales que puedan derivarse del teléfono, del propio teléfono de Alberto Fernández. No solamente por el tema de los golpes, sino por otros delitos. Es que la preocupación está centrada porque el secuestro inicial de los aparatos electrónicos de Alberto Fernández tiene que ver con la causa de violencia de género. Claro. Y solamente es a los fines de poder determinar si tuvo contacto con Fabiola Yáñez, posteriormente a la medida judicial. Pero, en el juzgado de Julián Ercolini, Carlos Rívolo, analizan, ya que el celular está secuestrado, ampliar la mirada sobre el celular en función de la causa seguros. Claro. Ahí está la preocupación. Claro. Porque ahí sí que va a pasar lo que está pasando con el celular de Cantero. Empiezan a mirar los chats de seguros y aparece Fabiola Yáñez con sus golpes, etc. Por eso siempre repetimos que el árbol no nos tape el bosque. Y en el bosque está la causa seguros. La causa seguros, nada que te hubiese pasado. No, no, pero está bien. Pero ahora aparece en el centro de la escena Fabiola y Alberto Fernández pegándole. Pero, qué sé yo, ¿eso es importante? Sí es importante. Ahora, ¿es lo más importante? No, lo más importante es la causa de corrupción, de mega corrupción de Alberto Fernández y sus amigotes, ¿no? Eso es lo clave. Dice Pablo Baca hoy en Clarín que se agregarían fotos, videos y diálogos con distintas mujeres. El aparato fue secuestrado por la justicia. Su contenido hace temblar a más de uno. Pablo Baca, hoy en el diario Clarín.